Yo me diré a su mundo, pero reconoce que es lo que hace ya Y me sé tu mano, que me eche una mano A quien no se quiere dejar ayudar Y búscate la vida, que quieres que esprimida Pero no te dirás que me bate mi vaso A la sangre grite y grite a pinta Cuenta la amistad, salió al día por acaso Y a los dos nos gusta el verbo de casa Así que con mi caso, no hago bien de paso Y hacerme la cuenta que eres pa' felices de que no te fríes Y la pared está, de que despechamos el tiempo sin mirar Y el tiempo lo trae en la vida ¿Cómo te has dejado llevar callejón sin salida? Y el mejor lugar donde eres con un color sin mirar ¿Cómo te has dejado llevar callejón sin salida? Y el mejor lugar donde eres con un color sin mirar Y el mejor lugar donde eres con un color sin mirar Y la pared está, de que despechamos el tiempo sin mirar Y el mejor lugar donde eres con un color sin mirar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!